Estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo una pronta liberación para ellos porque no son criminales, no son personas malas y solo le pedimos a todas las autoridades competentes que por favor liberen a nuestros familiares. ¡Libertad! ¡Libertad! Justicia y una pronta liberación. Eso es lo que familiares y vecinos de tres jóvenes colombianos detenidos bajo el régimen de excepción exigen a las autoridades salvadoreñas. La noche del 28 de junio, familiares de Luis Fernando Betancourt Ceballos, Averlaín Bonilla Bedoya, Emerson Andrés López y Kevin David Alarcón realizaron una vigilia en Valle del Cauca, Colombia, para exigir la libertad de los jóvenes detenidos en El Salvador. Los colombianos viajaron a El Salvador y fueron capturados en la ciudad de Sonsonate el pasado 8 de junio. Gracias por ver el video.